hola amigos como están les habla marisol y hoy voy a compartir con ustedes un recurso interactivo realizado en powerpoint que es un xilófono ahora si tú quieres descargarlo en la descripción del vídeo va a estar el link para que puedas hacerlo vamos a ver entonces en qué consiste este recurso entonces acá mira vamos a poner iniciar ya que tenemos entonces el xilófono el cuarto puedes descargar para tus alumnos o si eres padre para tus hijos entonces ellos pueden practicar o aprender a tocar este instrumento y como ve entonces está simplemente realizado en powerpoint y nuevamente si tú deseas lo puedes descargar ya que la descripción del vídeo va a estar el link para que puedas hacerlo vamos entonces a salir y eso es entonces lo que yo hoy quería compartir contigo este xilófono interactivo realizado en powerpoint un muy fuerte abrazo marisol